Vamos a la cama, si, muy bien, a ver, dame eso, dame eso, dame eso, dame eso, vení que te voy a hacer unos mismos, a ver, vení, ahí está, ay, que lindo perro que es eso, vení por acá, ay, 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 que lindo perro, ay, que lindo perro que es eso, a ver, vení, sacate eso de la boca, sacate eso de la boca, sacate eso de la boca, y que querés, que querés, que querés, que te acaricien así, así querés que te acaricien, te vas a quedar como un perrito acostado, así, como un perro bueno, como un perro bueno, eh, como un perro bueno, si, si, a ver, a ver, ay, 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 que lindo perro.